Durante el verano se incrementa hasta un 20% las solicitudes de auxilio al Fideicomiso Público de Administración de Fondos e Intervención del tramo carretero Sentinela a la Romorosa, especialmente derivados del sobrecalentamiento de los vehículos, indicó el administrador general del organismo, Carlos Gómez González. Esto ocurre principalmente entre el kilómetro 0 y 18 de la carretera a la Romorosa, tramo en donde se encuentra la Laguna Salada y en el cual se presenta temperaturas muy elevadas durante la temporada de verano. Martín Arellano Ramos, director técnico de Fiarum, puntualizó que son en promedio 200 servicios mensuales los que ofrece el Fideicomiso, siendo los más comunes el servicio de grúa, traslados de personas hacia las casetas y préstamos de herramienta para los cambios de llantas. Los servicios son gratuitos para los usuarios de la carretera, mientras que en el caso de tractocamiones o vehículos comerciales se les da apoyo para contactar a las empresas, además de que constantemente se realizan rondines de vigilancia. Son alrededor de 12.000 usuarios diarios los que transitan por la carretera a la Romorosa. Aunque en fechas especiales o puentes, como el próximo 4 de julio, el aforo aumenta a 17.000 o 18.000 usuarios. Durante la temporada de vacaciones de verano, el número de personas que transita por la carretera puede crecer hasta entre 20 y 24.000 usuarios diarios, sobre todo debido a la gente que se traslada de Mexicali a la zona costa de la entidad, huyendo de las altas temperaturas. En un recorrido al primer tramo de la carretera a la Romorosa, se pudo constatar la presencia de al menos cuatro vehículos que tuvieron que detenerse en su trayecto, debido a un sobrecalentamiento. Dos vehículos fueron identificados en la zona cercana a la Laguna Salada, con sus ocupantes intentando hacer rechonar al motor tras rociar un poco de agua, mientras que un tercero, un tractocamión perteneciente a una empresa, reportó una falla de bomba de agua. Un cuarto vehículo fue identificado al parador turístico de la cuesta, ubicado justo antes de comenzar el ascenso a la Romorosa, cuyo conductor tuvo que detenerse para echar agua a su vehículo tras el trayecto.